Y de Tecmo nos vamos a Atoyá, allá la falta de cumplimiento, de compromisos del alcalde Diberto Tavares ha puesto pues muchas denuncias y esto no solamente es en la parte baja sino también en la parte media y alta de la sierra. ¿Qué tipo de obras? Mire, nosotros tuvimos un convenio hace un año con el presidente municipal firmado donde con cuestión al fertilizante, a una cancha y a algún estudio del camino, así como calles. Y pues ha violado ese convenio, no se acuerda de eso. Y es precisamente el secretario que está ahí ahorita el que hizo esos acuerdos. Entonces no cumple el presidente municipal. Para empezar nosotros, ahí se solicitó el agua del pueblo, porque está mucha agua, al quemado. Entonces hablamos con el secretario y él dijo que iban a comenzar las dos cosas juntas. Iban el estudio del camino y lo del agua. Resulta que va el Comisario General del quemado y empiezan a trabajar. Pero estos señores no han cumplido con hacerlo del camino. Y desde luego no paramos el quemado porque es una comunidad hermana que necesita el agua y nosotros es mucha agua. ¿En qué condiciones está el camino? No, pues el camino está en pésimas condiciones. De parte de él no hay nada. Hasta la fecha sigue así. Hasta la fecha sigue así. Sin repararse. Sí, sin repararse. Están haciendo obras federales, pero no sé quién las supervisa porque a la tierra le echan tierra. No, los caminos están en malas condiciones. No sé si algún día pudieran ir por ahí para que constante. O sea, vean que es cierto eso lo que se dice aquí. Las otras obras que incluso hay minutas firmadas tampoco se han... No, tampoco se han hecho. ¿Qué opina la ciudadanía en ese sentido? No, pues es que miren, la ciudadanía ya está cansada, aburrida y esto pues va a dar lugar a que nosotros nos damos a las causas. A las causas que ya se dan en el Estado a nivel nacional. Porque este señor es sordo. Es más, pues su carrera política no la hizo ni aquí. La hizo en Suquitlahuaca. Viene aquí, pero pues traen dinero y llegan a ser presidente municipal. Y con el logo de presidente amigo, que de amigo pues no tiene nada. Muy bien. ¿Hace cuánto tiempo se comprometió el presidente? Hace un año. Bueno, desde su campaña se comprometió, pero hace un año firmamos una minuta. ¿De todas esas obras? De todas esas obras. ¿Y desde hace un año está sin cumplirse nada? Sin cumplirse nada. Que sepan nada que ha cumplido. Ni ha ido. Fue solamente en campaña. Mucho que sepan nada. No. 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 No.